Están ganando, no sé a cuánto van, pero van ganando, creo. Y me tienen a mí grabando, yo no sé si es que he estado grabando los goles. Pero lo importante es que ganen, ¿verdad? Creo que han ganado. No sé. ¿Ganaron? ¡Ganaron! ¡Ganaron! He used to be in the military, so I mean, Gale was in the military training that day. Hola, little ducky. Hola, mi amor. No, that's not me. Hola. No, 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 no. There's many. Pais is like... Oh, there's another one. Oh, bye. Pais is like very much that no one's going to tag anything there. It's already got some physics. Pais is like very much that no one's going to tag anything there. Pais is going to hurt someone. Go, Jo, go. Come on, take the home one. Pais. 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 Oh, he caught his head more than the ball. ¿Han ganado? No sé, ¿cuánto ganaron? De 77 a 9. De 77 a 9. Ganó en la escuela de él. Y... se estaban peleando. Shhh... El último segundo empezaron... Bueno, quisieron empezar una pelea, pero... Le pusieron a alto rápido. Intentando hacer el primer dropkick. ¿Estás listo? ¡Vamos! No te pierdas a nadie. ¡No! Round 2 of attempting to dropkick. Where the ball hits the ground as soon as you kick it. So... Hits? Yeah. Yeah. That was awesome. That's what I did. No, tú le haste es botarlo. Hey. Woo! Hazle, hazle. Vamos arriba en el bus. ¿Dónde vamos? Tampas. No. I'm a ball. I'm a ball. Go on, mama. Go on, mama. No, no wait to see your beach. No, 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 no. Little Einstein. Go on, mama. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el canal de YouTube Yo soy el canal de YouTube